Saludos para Mayra Y goodbye Dice Tenemos ahí por ahí Conectados a 8 personas Todavía no No me No me puedo acostumbrar No me puedo Como les diré Acostumbrar Acostumbrar Aquí a A lo que es esta faceta Que es por ahí Transmisiones en vivo Vamos ahí poco a poco A ver si le podemos Ir entendiendo Agarrando más Lo que es este Este rollo De las transmisiones en vivo Por ahí los saludos Ay se me van Saludos a todos Los del chat Dice Mayra Frausto Nadia Rodríguez Joker Kika Eres muy No se me vayan Eres muy De Mosa Amigales Por ahí Alex Hola Dice por ahí Mayra Frausto Yo creo que me voy a poner A cantar En lugar de leer Por aquí Saludos a todos Los que están conectados Por ahí Fernando Pineda Chaka Hola Me dice Hola para ti Fernando Pineda Bienvenido Salomón No se que demonios Se escribió No se le entendí Absolutamente Nada Vamos en 7 Vamos en 7 Para hacer mi primera Transmision Ya llegar a 7 Para mi Es un Es un Triunfo Más Por ahí Le podemos poner Un 8 Vamos en 8 Ya hay por ahí No nos entiendo El cuarto jinete Dice Mayra Frausto Saludos Princesita Si me lastima Un poco La vista Porque Yo no Trago unos Problemitas Con los ojos Con mis ojos